Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular, siempre que seguí la jugada, fíjate que si no, no hubiese acertado con el rebote. Baje siempre el tamaño de la nota. Se volvió la nota. Que llame de los servicios de seguridad, se ha quedado con la pelota, la has robado. Ya, ahorita estoy metiendo, pero ya, como se ve en esos gols. Vamos a ver, a nadie malón. Una nueva demostración de la elegancia del artista, no solamente lo esperamos nosotros, sino también el público. Y sus compañeros. Y era muy difícil de hacer eso. Tenga mucha presión, el Catupampo, tenga mucha presión. Tenga de Catupampo. Velázquez. Ah, yo soy. ¿Todo? Ahí perdiendo la posición de la pelota. No, dale. Toca rápido y bien. Se acerca y crea peligro. No hay nada, no hay nada. Hace bien, el arquero se queda con ella sin dar rebote. Claro, muy premeditado. Es el mismo gol, no sé. No hay nada. Es el mismo gol. Chalo. Que bueno, un equipo descendente comprometethat como la de este equipo que viene apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que sale bien jugando la pelota de atrás. por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión nunca mejor dicho con la mano le acaba de regalar la pelota el rival no me tira bien está bueno como es que le metió la pelota y la que no era verdad la clase y elegancia la que nos tiene acostumbrado es el que mejor técnica tiene en la actualidad siempre el balón que queda suelto y lo pierden santo una muy buena tapada de la vida pelota afuera y la máxima la jugada con un final inmejorable hay que estar despierto llegó el delantero y la cobran un gol que llega para confirmar que en la cancha sólo hay un equipo vendrá el tiro de esquina es el día de los albañiles buena pared que buen disparo brillante el arquero vaya se viene le va a pegar le pega gol un gol para creer que se puede fueron armando la jugada mario como para dormir al rival hasta después meter el último pase el equipo contrario no se enteró en ningún momento donde estaba la pelota que bien que jugó este equipo marica papadopoulos papadopoulos lo de la redonda marica la corazón está ahí le va a pegar entra 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 eso es para la pena deja que salga todo termina en un saque de meta va ya tiene la jugada preparada y la pelota que sale disparada un tiro de esquina más el resultado de estar bien parado intercepta el balón el árbitro les está dejando tres minutos más por jugar y quizás le va a molestar la tercera amarilla en la viva saca tarjeta amarilla el arquero y una actuación brillante gran visión defensiva para anticipar esa pelota espero que no se terminen los goles 4 a 2 se tope tú la pones avisa inquieta vas inquieta mierda me quedo una hora nada Lo veo que sí. Llegando. así no, así los regalitos lo van a recibir siempre Velázquez Mayka, puede ser una gran oportunidad si el lateral se largó mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota Santos le han caído un regalito con mollo y todo el pie Santos cuidado que no se sienta en el área ha desperdiciado el centro y ahora el rival tiene la pelota han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón voy a cambiarlo yo no lo voy a hacer así de contra de contra ahí está la lucha por el balón se viene un lateral ahí va la pelota elevada como para buscar que me acompañe en el aire pelota al palo y adentro se estaba escapando en la pelota del final asistida por el palo termina en el festejo de gol tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude cae otro gol y este partido es totalmente desequilibriado creo que está arreglando el balón Santos el balón al mismo centro centro al área y busca crear peligro ha cortado muy bien el centro acomodando la pelota para el córner echemos un nuevo vistazo al gol ya me he visto que grave que el envío está ahí en frente Santo se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario no se le eleva bien pero sin embargo no le pega de lleno podía haber buscado otra alternativa ahí perdiendo la posición de la pelota la pelota que abandona y saque de manos muerda me quito un barrio me está dando mucha sangre marica pierde el balón se escapa de la defensa lo esperan todos en el área que meta el centro que lo meta a jugar el fútbol con las manos necesita un matador bien parado enorme anticipación ya lo hemos dicho Marito es bárbaro cuando un técnico llega afuera de su campo a presionar al rival si pero hay que ver cuantos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores el árbitro dice que hay fuera de juego que bien como se juntan el árbitro que se ha dado cuenta que estaba adelantado ya lo había metado esa pelota le se ha quedado en el medio campo que buen disparo formidable la copa sabes lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible que poder ofensivo si yo voy al 9 poder ofensivo motador есте technology unandomaina del teléfono empezó con unie con un chords me pregunto sí micrófono me pregunto más 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 menos Chovillón de en medio, alguien me graba ¡Hola! ¡Qué se acaba de sentir! No se está maldito. Espérate, 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 espérate. No empiezo a salir. Espérate. Como que muero el capitán. Quiero ver, quiero ver que eso ya se va. Ya se va, ¿bu? Vamos a ir a la posición de Eldi. Va, espérate, va a salir. Ahí. El Eldi ya va. Y a hoy le van a montar verga, ¿no? Ya se salió. No, ya se salió. Vaya atrás de la bicha. No, no, no. ¿Va a jugar? Ah, pero yo pensé que ya te iba. ¿Y voy a llevar? No, pues si yo solo volvo uno dos más más. Ah. Volvo volvo dos más. Tengo sueño. No, es más el que va a salir ahorita. Yo voy a ir para allá. Dale, yo voy a ir para allá. Dale, yo voy a ir para allá. Dale, yo voy a ir para allá. Set. Tu... Seis. Tres. Tres. Si no, es que � someday. Nuestro clon, no. Con los ánimos por la nube Ahora quieren arrancar la temporada De 2-2 Arrenca el partido El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Hernández Esa pelota que se va Lateral Santos Verasquez Arnold Y quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Temprano en el partido Una falta que señala el árbitro El árbitro que muestra la amarilla Y me parece que sin discusión Decisión correcta del árbitro Esa tarjeta bien sacada Santos El arquero y una actuación brillante Les acaban de dar el córner ¿Podrán hacer algo? Le va a pegar Pega en el palo y se va Velásquez Ha tenido que salir el arquero de su posición para atacar esa Ha tenido que jugársela porque Si no Se viene un lateral La pelota que se escapa para otro lateral Mal van las cosas En un equipo de fútbol Cuando ni con la mano pueden entregar Viene una pelota La pelota que abandona Y saque de manos Arnold Velásquez Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Se acerca y crea peligro Ha marcado la falta ¿Sacará una tarjeta? María El árbitro que le saca la tarjeta amarilla Suérez Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota, horrible Bueno, ya vendrán más oportunidades Hernández Alguien de Ennis, Pablo Nadie Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Y nos quedamos más en el equipo A jugar el fútbol con las manos Triángulo Toda la banda, triángulo El balón que va para otro saque de banda Esa pelota que se va Lateral Hernández Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Suárez No, no El disparó Voy a Chomple que le metió a la pelota La jugada que termina con la clase y elegancia La que nos tiene acostumbrados Es el que mejor técnica tiene en la actualidad El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Por favor Estén el mano a mano Romero Se viene un lateral Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano Claro, si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Bueno, cayó en la trampa Mario Y ahí está el resultado No supieron leer el camino a gol Y mirá que había otros Sí, había otros Si hubieran levantado la cabeza Y girado un poquito para el otro lado Yo creo que las posibilidades eran mucho mayores Ahí está el centro Pelota rechazada por el puño Ya van a van Estaba el mandelo Lo que hizo el puño del arquero Nunca va a llegar La pelota que abandona y saca de manos Papadopoulos El balón que se va de la cancha para que jueguen con las manos Ya Espectacular disparo Este tiro libre Casi gol No, no puede ser Ahí viene el tiro libre Miren, le pega y le pega bien Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Bien, así se ejecuta Bien, así se ejecuta No, no le va a hacer ¿Qué va ahí, loco? No, no va a quebrar el control Está bien Bien Uh, madre Todo el círculo sumido Lo dejaron Uh, estaba adelantado Tanto que casi abraza el arquero ¿Qué pasa que tiene el nombre? Arnold Hernández Ahí está, regalí Ahí ve el zapatazo Morón que se escapó por poco Hay que ajustar más la mira Yo la pedí La pedí No, 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 no Sabalala Bien parado Enorme anticipación Santos Arnold Fuera el lugar, man Si le quieren tomar fotos Eso es un fuera de juego Hemos llegado Hemos llegado a la primera mitad Apenas un Vean la silla Están dando verga Parado Estaba el maricón A ver si está el otro hidro Enhorabuerto Yo no me voy a estar matando Jeje 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 Jij Puta debris Hay que ser uno Y keinen Job Gracias por ver el video.